Coalala Un día estos dos chicos estaban en Australia Le dieron golosinas a un gris koala Pero este koala no quería comerlos Porque prefería hojas de eucalipto Coalala 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 No podían creerlo Después de tanto esfuerzo Corren a la tienda A buscar algo bueno Coalala 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 Traen más golosinas Mira esos colores Un sabor Un sabor ¿Qué sabor? Un sabor Un sabor a un calito Coalala 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 Ahora este koala quiere más golosinas Son tan deliciosas Le dijo a los dos chicos Coalala 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 Un patito va a cua, 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 cua. El segundo va a cua, 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 ahora son dos, dos patitos van cua, 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 cua. Otro patito va cua cua cua, ahora son tres, tres patitos van cua cua cua, cua cua cua, cua cua cua, otro patito va cua cua cua, ahora son cuatro, cuatro patos van cua 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 cua, cua cua cua, cua cua cua, otro patito va cua 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 cua, Ahora son cinco Cinco patos saltan, flotan río abajo Cinco patos saltan, hop, hop, hop Cinco patos saltan, flotan río abajo Cinco patos saltan, hop, hop, hop Cinco patos dan cua, 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 cua Otro patito va cua, cua, cua Ahora son seis Seis patitos van cuac, 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 cuac Otro patito va cuac, 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 ahora son siete Siete patitos van cuac, 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 cuac Otro patito va cuac, 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 ahora son ocho Ocho patitos van cuac, 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 cuac Otro patito va cuac, 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 ahora son nueve Nueve patos saltan, flotan río abajo, nueve patos saltan, hop, hop, hop Nueve patos saltan, flotan río abajo, nueve patos saltan, hop, hop, hop Prom, 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 prom ¡Prom, prom, 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 prom! Por la colina baja el cochecito rojo, el cochecito rojo baja sin parar. Por la colina baja el cochecito rojo, el cochecito rojo baja sin parar. ¡Prom, prom, 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 prom! Haciendo mucho ruido el cochecito rojo, el cochecito rojo trutututu. Haciendo mucho ruido el cochecito rojo trutututu. ¡Prom, prom, 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 prom! ¡Prom, prom, prom, prom! ¡Prom, prom, 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 prom! ¡Prom, prom, 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 prom! ¡Prom, prom, 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 prom! ¡Prom, prom, 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 prom! ¡Prom, prom, 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 prom! ¡Prom, prom, 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 prom! ¡Prom, prom, prom, prom! Tan listos y buenos, son increíbles. Niños del mundo, vaya maravilla. Niños, 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 todos nuestros niños. Niños, 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 todos nuestros niños. Johnny, William, Kei, Sasha, Mia, Rico, Tomás, Natasha, hay tantos niños, con tanto cariño, son diferentes y son iguales. Niños, 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 todos nuestros niños, 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 niños. Niños, todos nuestros niños, pongamos juntas todas nuestras manos, vamos a jugar y a cantar juntos. Niños del mundo, tan inteligentes, algunos son altos y otros son pequeños. Niños, 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 todos nuestros niños, 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 niñas, niños, 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 todos nuestros niños. Cariño para todos los niños del mundo. Corriendo al zo, 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 corriendo al zo, 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 corriendo al zo Pisa fuerte el hipocótamo, pum, pum, pum Pisa fuerte el hipocótamo, pum, pum, pum Si calienta se va el agua, se refresca como sin nada Pisa fuerte el hipocótamo, pum, pum, pum Sus vecinos los leones, jar, jar, jar Sus vecinos los leones, jar, jar, jar Con el sol están contentos, les encanta disfrutarlos Sus vecinos los leones, jar, jar, jar Corriendo al zo, 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 corriendo al zo, 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 corriendo al zo Las bocas están hambrientas, ñam, ñam, ñam Las bocas están hambrientas, ñam, ñam, ñam Suenan sus tripas vacías como si fueran tambores Las bocas están hambrientas, ñam, ñam, ñam Las jirafas desde las nubes, ñam, 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 ñam Las jirafas desde las nubes, ñam, ñam, ñam Mira toda desde arriba, tan esbelta y tan alta Las jirafas desde las nubes, ñam, ñam, ñam Corriendo al zo, 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 corriendo al zo, zo, zo Corriendo al zo, 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 corriendo al zo, zo, zo So, so, corriendo al so, 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 corriendo al so, 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 corriendo al so. So, so, so.